Hoy yo quiero recordar, hoy que me encuentro muy triste, nunca te voy a olvidar, aunque seas un imposible. Si algún día quieres volver, ve yo te estaré esperando, que en mi pecho aún está, tu recuerdo aquí guardado. Hoy te quise recordar, tu recuerdo está olvidado, sé que tú te has alejado, mira como estás pagando. Si algún día quieres volver, mejor date media vuelta, yo ya estoy mejor sin ti, lo de nosotros ya fue. Sé que tú quieres volver, pero ahora estás con él, no sé qué estás pasando, vete mejor alejando. Sé que me fuiste infiel, ahora claro estás pagando. Tu recuerdo ya se fue, y solo me he quedado, ya no pienses ni en volver, el pasado está olvidado. No te quiero ver jamás, mejor vete alejando. Así solo estoy mejor, tus recuerdos ya no existen. Aquí se acabó, aquí se acabó el amor, esto fue mi último adiós. Nunca te voy a olvidar, pues en mí me has estado. No sé, no sé, no sé, no sé qué pueda pasar, si no estás a mi lado. Pero lo aceptaré, no importa lo que me cueste, sé que lo hago muy bien, para que tú me recuerdes. Soy un poco necio y lo tengo que aceptar, ahora que no estás conmigo no sé qué pueda pasar. Yo estaba muy contento, pero ahora ya no estás. Nuestro cuento de hadas ha llegado a su final. No sé qué nos pasó, pues estábamos tan bien. Una historia de amor, poco a poco se cae, porque yo creí que conmigo siempre ibas a estar. Pero ya te has marchado y lo tengo que aceptar. Porque yo creí que siempre contigo ibas a estar, pero ya te has marchado y lo tengo que aceptar. Sí, yo lo tengo que aceptar. Si tú supieras mi amor, lo mucho que estoy sufriendo, que mi pobre corazón de tristeza está muriendo.